Seguimos con más del salón del automóvil de Frankfurt y continuamos con las marcas alemanas del grupo Volkswagen, esta vez Porsche. Varios de sus más reconocidos modelos estuvieron en exhibición pero el verdadero centro de atención fue el Taycan, el primer vehículo totalmente eléctrico recientemente lanzado. Después de que Porsche presentara en un evento coordinado, su primer vehículo totalmente eléctrico, el Porsche Taycan, hoy día lo podemos ver por primera vez en exhibición aquí en Frankfurt y realmente está espectacular. Acompáñenme a conocerlo. Con un diseño que se asemeja al de un Panamera pero mucho más deportivo, acercándose más al 911, los faros cambian de forma pasando de los clásicos redondos a rectangulares. Se presentó en dos versiones, la Turbo y la Turbo S, que genera 751 caballos de fuerza. Son dos motores, uno en el eje delantero y otro en el trasero, convirtiéndolo en un modelo con tracción a las cuatro ruedas. Lleva dos cajas de cambios, una de dos velocidades para el eje trasero y otra de una velocidad para el neumático de adelante. Hasta 450 kilómetros de autonomía en el Turbo. En el interior todo es tecnología, casi no existen los botones. El tablero es una pantalla curva sin marco y hasta dos pantallas más en el tablero, una exclusiva para el copiloto. Nosotros estaremos probando este modelo en exclusiva en los primeros días de octubre para sentir las dinámicas de manejo y el sonido que genera ahora que no lleva un motor a combustión. Otro miembro de la familia, esta vez la parte italiana, presentaba un nuevo modelo que tal vez fue el que más llamó la atención en el salón, el primer auto híbrido de la marca. Lamborghini presenta su primer vehículo híbrido, el Siam, que significa en dialecto boloñés rayo, V12 de más de 800 caballos de fuerza, realmente una belleza. Este modelo está limitado a solo 63 unidades, por eso es solo un vistazo a lo que puede estar planeando la marca, tal vez la electrificación del aventador. El diseño representa una nueva filosofía, pero mezcla algunos toques inspirados en el Contach. El interior sí se basa en el aventador. El Siam también presenta tecnología innovadora, con un supercapacitador en vez de una batería ion de litio convencional. Polvaje nos prometió hace dos años que sus prototipos totalmente eléctricos y con un alto grado de autonomía estarían listos para el 2020. Hoy día ya tenemos aquí el vehículo de producción, el ID.3 First Edition. Se puede comprar aquí mismo en el Motor Show, lo separas arriba y te lo dan en la primavera europea. Por fin el prototipo ID ya es una realidad y aquí mostraron el modelo de producción. Este vehículo es el símbolo de una nueva era para la marca. Con el ID.3 se inicia una nueva oferta de una generación de autos totalmente eléctricos. Estos tienen cero emisiones, mucha eficiencia y conectividad completa. También es el primer modelo en tener carbono neutral desde la batería, la cadena de distribución y producción. Por todo esto el ID es el primer vehículo en llevar el nuevo logo de Volkswagen. Está construido sobre la nueva plataforma para vehículos eléctricos MEV de la marca que presenta una gran distancia entre ejes dándole mucho espacio al interior. La tecnología es de última generación incluyendo proyecciones en el parabrisas como realidad aumentada y controles por voz que te permiten manipular todos los sistemas. El precio del ID.3 arranca en menos de 30 mil euros y se presenta en tres versiones con distintos rangos de autonomía de 120, 420 y 550 kilómetros. Pero los estudios en cuanto a vehículos eléctricos continúan en Volkswagen y también presentaron nuevos prototipos de la familia ID. El ID Vision es autónomo y va más hacia el segmento de limusinas de lujo. Lleva mucha conectividad y se maneja totalmente solo para poder disfrutar del viaje en la parte trasera de la manera más cómoda, sin siquiera necesitar de un chofer. Dentro de la tecnología que presenta está la realidad aumentada, una tecnología que se proyecta para el 2030, mientras que se espera la introducción del manejo totalmente autónomo para el año 2025. Por supuesto que nuevamente se exhibieron otros ID que ya habíamos visto antes, como el ID Cross y el ID Bus. Pero una novedad de estos ID para Frankfurt fue el ID Buggy Beach Cruiser, que se había visto recién por primera vez este año en Ginebra. Sin puerta ni techo, este buggy totalmente eléctrico es el verdadero dueño de las dunas. Está inspirado en el buggy beetle de las décadas pasadas, especialmente utilizado para ir a las playas en Estados Unidos. Comparte la misma plataforma MEB de Volkswagen para vehículos eléctricos. Potenciado por una batería de 62 kWh, el ID Buggy logra una autonomía de 248 kilómetros. Tiene 201 caballos de fuerza y logra de 0 a 100 en 7.2 segundos. Todavía no es seguro que este vehículo llegue a producción, pero es un buen ejercicio para los diseñadores. Desde el 2018 Cupra pasó de ser un acabado deportivo de SEAT a una submarca. En Frankfurt presentaron el E-Racer, el primer vehículo de carrera 100% eléctrico, con 680 caballos y picos de 500 kW que pueden mantenerse hasta 10 segundos. También debutó otro prototipo llamado el Cupra Tabascan, el primer vehículo eléctrico de Cupra para la calle. Lleva dos motores, uno en cada eje, que entrega una potencia combinada de 225 kW. El rango de las baterías de 77 kWh es de 450 kilómetros. El cuidadoso diseño está creado especialmente para mejorar el rendimiento y la eficiencia. Y por dentro, por supuesto, lleva mucha tecnología. Y pasando ahora a SEAT, la marca española presentó un prototipo llamado El Born, que vendría a ser el primer vehículo totalmente eléctrico basado en la plataforma MEB del grupo Volkswagen, la misma que utilizan los modelos ID. Lleva sistemas de automatización de nivel 2 y es la propuesta de SEAT hacia un futuro más limpio. Este vehículo tiene una autonomía de 300 y 420 kilómetros, gracias a su batería de 58 kWh y logra de 0 a 100 en tan solo 7,5 segundos. También mostraban su nueva SUV Tarraco, pero esta vez con un acabado deportivo FR y con el sistema eléctrico de híbrido enchufable o PHEV, que gracias a sus baterías de 13 kWh, logran una autonomía de hasta 50 kilómetros en modo totalmente eléctrico. Esta SUV de hasta 7 plazas pasa a ser la Tarraco más potente de la gama con 150 caballos con el motor a combustión, más 116 del eléctrico que sumados entregan 245 caballos de fuerza. También presenta una nueva luz funcional a lo largo de toda la carrocería y una pantalla más grande de 9,2 pulgadas en el interior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!